La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Guatemala, otorgó la distinción al mérito ciudadano al maestro Jorge Sarmientos, como un reconocimiento a su extensa carrera en las artes musicales nacionales e internacionales. Flaxo ha dispuesto a distinguirme con el reconocimiento al mérito ciudadano. Me sorprende este reconocimiento, tan inesperado como inmerecido, porque viene de una entidad cuyos miembros consagrados al cultivo de las ciencias sociales, son en apariencia ajenas a las disciplinas artísticas o por ende a la música. Pero debo decir que como músico y sobre todo como ser humano, como ciudadano de un país históricamente caracterizado por la entrega de sus mejores hombres a la causa de la libertad, el que hacer de la Flaxo no me es ajeno. Siento admiración por ilustres sociólogos que ahorran con sus estudios y conducta la noble causa de la Flaxo. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales acordó ofrecer un reconocimiento al mérito ciudadano a aquellas personas que durante toda su vida se han dedicado, han demostrado una actitud inclaudicable en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de la soberanía de Guatemala, y en su lucha por los intereses del país y por los intereses de la sociedad. Es un reconocimiento que la facultad hace a personas ejemplares de la sociedad guatemalteca y esta vez lo hemos otorgado por primera vez a cuatro ciudadanos que consideramos ejemplares en la vida política, social y cultural de Guatemala. Bueno, en primer lugar para mí fue una sorpresa, porque como dije en mis palabras de edad, yo tengo un respeto absoluto por la Flaxo, pero siempre he sentido que el arte y la música están un poco lejanos, sin embargo, no desconozco nada de la Flaxo, yo mencioné a grandes personajes como el presidente Lago de Chile, que fue sociólogo, Cardoso de Brasil, a Tito Torres, que es un gran sociólogo nuestro, a Poiteban, grandes amigos míos, quiere decir que grandes amigos míos son sociólogos. Entonces, claro, dentro de lo que ellos dicen, mi postura como ciudadano, aparte de músico, pues a mí me agradó, porque dicen, como decía Manuel José Arce, las cosas se hacen en vida y no póstumas.